El doctor Leopoldo Jiménez Sánchez, director de Protección contra Riesgos Sanitarios de Lice Salud, el licenciado Miguel Ángel Badiola, presidente de la Comunidad de Juana, el licenciado Martín Muñoz, presidente de Calidad de Juana. Los efectivos áreas de afectaciones después de que se encontró. Por parte del Ayuntamiento, comentarles que estamos aquí acompañando estos esfuerzos coordinados por parte de la CAMIRAC, la Cámara de la Industria de la Tablatera, la de Salud, en este evento donde se van a ofrecer capacitaciones para los restaurantes, para que se regularicen, para que tengan todo lo que es necesario para sus operaciones. No sin antes comentarles que para el gobierno de la ciudad de Tijuana es muy importante, la comunidad china en particular, que son parte de la historia de Tijuana, tienen varios establecimientos que a lo largo de los años han contribuido para generar empleos, aparte muchos de ustedes deben de venir los domingos, venir a comer comida china es una tradición ya aquí nuestra de los tijuanaenses. Entonces por supuesto que estamos aquí acompañándonos para darles todo el apoyo para que abran los que están en el proceso de abrir para que se regularicen, los que tengan ahí algún pendiente y más que eso que crezcan, que sus negocios sean exitosos y bueno no nada más ellos sino toda la cadena de proveeduría que representan los empleos que generan aquí en la ciudad y bueno darles las gracias por estar aquí y lo que se trata de esto es apoyarlos de nuevo para que sigan creciendo, para que la gente regrese a los que en algún momento se vieron afectados por estos, ahora sí que en algunos casos mala información y en otros casos bueno, un hecho ahí este aislado que se dio. Entonces por supuesto que aquí estamos presentes, tenemos en la Secretaría de Desarrollo Económico El CAE, que es el Centro de Atención al Emprendedor y esto es para darles una, guiarlos para que de alguna manera también no los sorprendan a estos inversionistas, a estos que son tijuanaenses también y que tengan sus negocios ahora sí que al 100% regularizados y funcionando como deben de ser.